Dices que eres de barrio, que creciste en las calles Pero vives cómodamente en la casa de tus padres Presumes de todo lo malo que has hecho Mientras duermes sin preocuparte en tu cama bajo un techo Nada de lo que hablas suena lógico Pues hay gente que en lugar de cobija usa un periódico Mientes, no tienes idea de que se siente Dormir en un parque o vivir bajo un puente En las calles, muchos niños se quedan sin cena Y tú crees que eres delguero por usar gorra y cadenas Gánster imaginario, cuidado porque en el barrio Se vive peligro a diario, clic clac si te descuidas Valiente no es el sicalio que ha matado a varios Es el que sobrevive a los golpes de la vida No somos tan diferentes, yo también he sufrido Para la gente era basura, un caso perdido Me sentía solo mi madre, me maltrataba Mi padre me abandonó cuando más lo necesitaba Piensa donde llevará el camino por el que pasas No te conformes con ser calle, Dios te hizo para más Ellos dicen, quién sabe, que son muy locos, que en verdad son calle Ellos dicen, no sé, que aquí el más loco es el que sobrevive Ellos dicen, quién sabe, que son muy locos, que en verdad son calle Ellos dicen, no sé, que aquí el más loco es el que sobrevive Ellos dicen que son calle, calle, pero no saben de la calle, calle Y me repiten que son calle, calle, pero no saben de la calle, calle Yo, 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 there's a lot of cats that spit and rap We're coke and crack, but now what I got is more than that That's what I would do, it's more than rap Lo que yo traigo es hip hop and rap For those that wanna be like Tupac on gas and rack Que solo me sonan click, clack and black and black Cualquier cobarde carga con una pistola Tú no controla la calle, la calle a ti te controla Tú no eres dueño del mundo, tú eres esclavo de él Producto de este mundo, de esta vida cruel Yo también he robado, asaltado, he estado en pandilla Sufrí demasiado en el pasado, mi vida no fue sencilla Una pesadilla que hasta yo mismo me asombra Recordar cuando andaba con la hielera en el hombro Caminando, vendiendo tortillas de casa en casa Cuando sopan y si era lo único que había en mi panza ¿Acaso serio? Trabajando en un cementerio Soñando con un día sonar en todos los estereos Desahogaba lo que sentía, grababan mis canciones Y a diario yo tenía conciertos en los camiones Ya que calle de verdad es empezar desde abajo Con mucho esfuerzo y con mucho trabajo Dicen, quién sabe, que son muy locos Que en verdad son calle Ellos dicen, no sé, que aquí el más loco es el que sobrevive Ellos dicen, quién sabe, que son muy locos Que en verdad son calle Ellos dicen, no sé, que aquí el más loco es el que sobrevive Ellos dicen que son calle, calle, pero no saben de la calle, calle Y me repiten que son calle, calle, pero no saben de la calle, calle Hay caminos que a nosotros nos parecen buenos Pero nos llevan a la muerte Los pensamientos y los caminos de Dios Siempre serán mejores que los nuestros Decide, cómo quieres que termine tu historia Apóstoles del rap Yoshi, Chico el Pámpano Johnny Herrera, el arquitecto del track